Hola a todos, estoy de regreso en casa y me voy a tomar los primeros mates después de un mes sin mate Revivo Bueno, quería hacer un video corto para hacer una reseñita del viaje y agradecer Fue un viaje hermoso a España de un mes Cuando me preguntan qué es lo que más te gusta de España No es que sea demagógico ni nada, pero es la verdad, me gusta la gente, me gusta mucho la gente Obviamente el lugar, si no, no iría a España, que tiene una belleza geográfica, histórica, muy impalpable Pero la sorpresa para mí, no tanto, me lo imaginaba, pero no pensaba que era tan así Fue la gente, es casi dulce la gente, es muy paciente, muy amable Increíble, en el primer viaje yo estaba en algún momento deseando que alguien me tratara un poquito mal No sé, algo, digo, esto parece una broma, porque en general el trato es muy bueno Bueno, no solo con desconocidos que uno se encuentra, pero también con conocidos de este canal Digamos que nos conocimos por acá, pude verlos y me trataron excelente Otra gente que también conocí por las clases de latín Me trataron una hospitalidad abrumadora También en la iglesia, San Manuel y San Benito, donde hice los escrutinios Fue como si fuera el hijo pródigo Cuando pienso en ese relato bíblico, lo veo ahí Yo me conocía a esta gente, yo soy el que llego, digamos la oveja descarrilada que de golpe dice Bueno, soy cristiano, ahora lo entiendo Obviamente desde el punto de vista cristiano eso ocurre así El padre y el resto de la congregación hicieron misas especiales para los escrutinios O sea, no es que no había misa ese día, pero la misa fue modificada para que yo pueda hacer los escrutinios Ya hice un video sobre esto, para los que tengan curiosidad Y fueron cuatro creo, si no me equivoco O sea, yo les daba las gracias, no me pidieron nada Yo les daba gracias y me devolvían las gracias Y yo, no, a ti por dejarnos ser parte de esto No sé cómo llevarme tanto cariño, tanta generosidad Y así en todos los aspectos, hasta yéndome del aeropuerto Se nota la diferencia cuando uno va a Estados Unidos, ¿no? Ya de una aduana a la otra Ahí en España, no sé, la señora que me ayudó con el pasaje Me dice, a ver tu test de COVID Yo, ah sí, con mucho gusto Y ella me dice, bueno, con mucho gusto no va a ser porque ya estamos un poco hartos Así nos reímos Y así muy, muy ameno Las otras personas también que te guían ahí Todo Genial No sé qué decir, más que gracias Me volví con libros como suelo hacerlo Con muchos hermosos recuerdos Y gracias, gracias Gracias y más gracias Si Dios quiere Voy a volver pronto Gracias a los que están acá en el canal Que me siguen, que fueron viendo mi viaje O que me siguen de antes No importa Gracias a los que se suscriben A los que miran nomás Suscríbanse Y acá tengo los libros Que suelo tener por aquí Está Casanova, este está en inglés Pero tenemos el otro en español Así es, como saben Hice un video para esto Leo de a dos Me queda por terminar España Téngame paciencia Vamos por la mitad, más o menos Quiero hablar en algún momento De mi tío abuelo Que era escritor Esto lo descubrí Tiene cuatro libros Y me traje este de España Tierra olvidada Por parte de madre Fernández Lirio Fernández Y voy a hacer algunos videos de eso seguro Está Chesterton Me lo traje Tengo en inglés Y en español Tengo la traducción De Alfonso Reyes Nada más y nada menos Que fue uno de los primeros Bueno, fue el que introdujo Formalmente a Chesterton Al mundo hispanoparlante Ahí va mi gata No, ahí ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí se va Está, espero contenta de verme Eso es todo Y les mando un gran saludo Muy agradecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video